Buenas, amigos y amigas de Grande Premio. Este fin de semana es domingo de decisión de MotoGP y es que el Mundial de Motociclismo encara su recta final, específicamente su carrera final para poner punto y final a una temporada de grandes emociones. Y es que hemos tenido un año muy, pero que muy emocionante, con muchas luchas, muchas victorias de muchos pilotos diferentes y además con una lucha por el título que parecía bastante decantada por a Fabio Cabertalaro a mitades de temporada, pero finalmente una remontada histórica sacando más de 90 puntos al piloto francés en las últimas carreras ha llevado a esta decisión final para el Gran Premio de la Comunidad Valenciana en Cheste con un Peco Magnaia 23 puntos por delante de Fabio Cabertalaro. De esta forma tendremos un fin de semana repleto de emociones y con una lucha que promete y mucho darnos guerra hasta el final. Para repasar un poco las curiosidades de esta última carrera de MotoGP tenemos que decir que es la decinovena ocasión en la que el Mundial de Motociclismo, la Clases Reina en particular, se decide el campeonato en la última carrera de la temporada. Y de todas estas ocasiones, tan solo en tres, el piloto que iba por detrás en el campeonato ha conseguido darle la vuelta en esta última carrera. Por lo tanto, las dificultades de la misión que encara Fabio Cabertalaro este fin de semana son muy grandes. Más datos así para que tengáis a mano durante este domingo de motos. De estas tres veces, la última se tiene que remontar hasta 2015, cuando Jorge Lorenzo, en una temporada muy polémica, remontó el título a Valentino Rossi en la última carrera. Misma situación que le ocurrió al piloto italiano en 2006, cuando Nicky Haydn le sacó los ocho puntos que le faltaban para poder intentar ganar este campeonato. Así pues, las posibilidades de Fabio Cabertalaro son bastante escasas, pero no imposibles. Y es que son 23 puntos por los 25. ¿Qué posibilidades tiene el piloto francés? Pues, ante todo, ganar la carrera. Sin ganar la carrera no va a poder conseguir el bicampeonato del mundo. Y, en caso que pueda ganar esta prueba final en el Gran Premio de Valencia, tiene que esperar a que Peko Agnaya quede 15º o peor. Es decir, como mucho, el piloto italiano debe sumar un punto si no se proclamará campeón del mundo. Así pues, las opciones son bastante factibles para que el piloto de Ducati pueda vencer su primer título mundial. Sería el primero de Ducati desde Casey Stoner en 2007. Y sería el segundo piloto en lograrlo en toda la historia de la marca italiana. Además, sería el primer piloto desde Valentino Rossi que logra el campeonato del mundo 100 italiano. Así pues, sería un logro de grandes dimensiones, de un tamaño enorme. Y, sin duda, una victoria que recordaría para siempre Peko Agnaya. Un piloto joven que ha despuntado esta temporada con muchas victorias acumuladas. Y que, en caso de desempate, gracias a estas victorias, especialmente la segunda parte de la temporada, también le darían el título en caso de que Fabio Quartaranao le pudiera empatar en el campeonato del mundo. Así pues, un fin de semana marcado de despedidas. Marcado por esta lucha por el campeonato del mundo. Y que, sin duda, nos va a regalar un domingo de carreras de lo más emocionante. Y a vosotros, ¿quién creéis que será el campeón del mundo de MotoGP? ¿Tendremos sorpresa con Fabio Quartaranao? ¿O realmente, finalmente, va a llegar esa victoria esperada de Ducati con Peko Agnaya? Dejad un comentario y os leemos. ¡Suscríbete al canal!